Neumáticos Kilómetro Cero patrocina este espacio. La Biblia de la Cámara La Biblia de la Cámara Ese Ademar empezó a crecer, ese pabellón empezó a ser lo que luego hemos conocido y sigue siendo y la afición del Ademar pasó de ser esa afición pequeña y deprimida por la situación en la que estaba el club a ser la mejor afición de España. Para mí los años de gloria, de la Ademar, que fue verdad que había un equipazo, había gente muy buena, había un gran ambiente, un gran equipo, una unión. Y aquí en el ambiente de León fue posible esos títulos que dieron fama a la Ademar y que nos sitúan como un club referencia en el balonmano mundial. Rendíamos por encima de nuestro nivel y eso es lo que se pide o te exiges a ti como entrenador. Llegas hasta donde puedas llegar pero tratar de rendir un poco por encima del nivel. Y entre los que siempre estaba a la altura de las circunstancias precisamente era Juanín García. Jogas más y bueno pues te conoce ya más la gente. En principio, ese chavalín quién es y tal. Luego ya te van conociendo más. Es normal pero casi casi no te das cuenta. Todo fue tan rápido que apenas daba tiempo a asimilarlo. Llegó pronto el éxito pero eso no significa que el camino fuera fácil. Fue una época de cambios, aquella segunda mitad de la década de los 90. La ciudad crece, el Ademar empieza a mirar más hacia arriba que hacia abajo y el chaval de la cantera que no tiene cuerpo para ser central se hace sin embargo un hueco en el primer equipo. Nada volvería a ser igual. Yo cuando era pequeño venía a ver a la Ademar que estaba en Primera Nacional. No estaba en básica categoría ni nada. Entonces eran prácticamente todos jugadores de León, muchos jugadores del colegio que habían salido de maristas. Era un Ademar en cambio. Era un Ademar que venía de una época de depresión económica. Recuerdo partidos en Primera Nacional con 300 espectadores, 400 espectadores en las gradas. En los años previos al ascenso, un equipo que incluso llegó a jugar al hispánico en algún año. Esto es una labor muy difícil y consideramos que nosotros aportaremos nuestro granito de arena para que no existan problemas. Juan Arias entra sobre todo porque el difunto hermano Tomás entre nosotros le mete caña para que se haga cargo del equipo. Entonces Juan Arias se rodea de una gente que había sido jugadora de balonmano en los baristas hace muchos años. Y habló de Suso, habló de Beni. Por la organización de un evento que era un partido amistoso para intentar sacar fondos para conmemorar un poco o recordar a César. Sabes que fue capitán muchos años de la Ademar. Intervino también, obviamente, el hermano Tomás, contactó con Juan. Y Juan contactó con varias personas precisamente que habíamos estado en aquella reunión, en aquella organización. Y entonces yo creo que en principio, pues hombre, la idea no es hacer un... No teníamos en absoluto la idea de que pudiéramos haber llegado a donde el club llegó. La verdad es que comenzamos con mucha ilusión. Pero sí que sabíamos que había que hacer un cambio radical. El primer intento no funcionó. Se fichó a Jordi Álvaro, pero no terminaría aquella temporada 94-95 e Isidoro Martínez no pudo evitar el descenso. Lo hará la desaparición del Juventud Alcalá, que dejaba un hueco para la de Marena Sobal. Y ahí llega la gran apuesta, el giro definitivo. Manolo Cadenas ocupa el banquillo. Y ahí a mí sí que me parece que se da un dato que es importantísimo. Juan Arias apuesta por Manolo Cadenas sin saber, sin saber, si el equipo iba a jugar en Liga Sobal o División de Norbé. Manolo Cadenas venía de Valladolid, venía de Valladolid. Y Manolo Cadenas dijo muy claro, me da igual donde juguemos, yo me hago cargo del equipo. Manuel Cadenas llega en mayo, es el deseado. Apunta su primera plantilla y sus ideas, ganas de trabajar, juventud y experiencia. Afirmarse en la categoría. Y hay muy poquita gente de León, son todos fichajes, gente de fuera, gente súper contrastada. Pues bueno, me acuerdo que estaba Dragan Skrivich, estaba Alemani, estaba toda esta gente que, bueno, habían sido y eran internacionales, ¿no? Entonces entrar en ese equipo no era fácil ni mucho menos. Era un equipo que daba un salto de calidad, ya venían fichajes importantes, el reto era clasificarse para Europa, y a él le pilla, es verdad, ese salto de juvenil a senior, junior, senior, con lo cual era complicado entrar en un equipo importante. Pero la de Mar ya era entonces un equipo que apostaba por los jugadores jóvenes. Gente joven, ambiciosa, con ganas de triunfar, que se les puede pedir lo que quieras, que no, el aspecto económico podía tener importancia, pero bueno, ya no era tanta, porque bueno, estaban empezando. Cuando acabamos juveniles, Juan Arias, yo creo que revoluciona el club, ¿no? Y él empieza a tirar mucho de la gente de León, fomenta mucho la cantera, y hace que, bueno, que dos jugadores que aparentemente no éramos gran cosa, podíamos tener nuestra calidad, pero no éramos gran cosa, ¿no? Yo era un chico gordito, simpático ahí, ¿no? Y de repente, Juan apuesta por esos dos chavales que les ve un futuro. Por una parte estaban los jugadores de León, cuyo máximo exponente sin duda alguna era Juanín García, pero Manolo Cadenas también optó por traer a chavales muy jóvenes, que tenían un peso muy importante ya en las categorías inferiores de la selección española. Pues fichar a alguien de fuera y que yo siguiera en el segundo equipo. Podría haber sido una solución fácil para ellos y yo hubiera estado en el segundo equipo y no hubiera pasado nada de lo que pasó luego. La primera vez que veo a Juanín García digo, ¿a dónde vamos con ese melenudo? ¿A dónde vamos con ese melenudo? Y sobre todo yo recuerdo desde el primer momento con Juanín García que tú le veías con un balón de balón mano y pese a la edad decías, este tío es muy listo. Este tío tiene, como dice Manolo Cadenas, que yo no sé si existe esa palabra, pero Manolo Cadenas lo utiliza, tiene listeza. Tenía una listeza que no se le veía a otros jugadores, con más experiencia, evidentemente, y con más minutos en la Liga Sobal. Tiene la suerte de encontrarse en aquel momento con Manolo Cadenas y todo lo que sabemos que es Manolo Cadenas para dar cancha a los jóvenes, para trabajar con ellos, para apostar por ellos, y en un equipo que además será el de su ciudad, ante su gente. Hay que hacer dos extremos de casa, ¿no? Siempre un extremo izquierdo, pues si no hay uno, pues hay que poner un jugador de cualquier posición ahí. Y bueno, ahí estaba, apareció Juanín, y después, bueno, pues fue algo extraordinario lo que sucedió. Mis inicios siempre jugaba de primera línea, de central, de lateral, no tenía mucha altura, pero bueno, también cuando eres pequeño jugabas un poco de todo. Jugaba de central, fíjate, que no creció más, se quedó así, se quedó como un caete. Entonces, bueno, claro, luego tuvo que, que ahí tiene su mérito, ¿no?, readaptarte a un puesto tan específico y tan técnico como es el extremo, ¿no? Empecé a entrenar con el primer equipo y Manolo rápidamente me dijo que, que central nada, que, claro, teníamos superjugadores aquí y tenía que adaptarme a jugar al extremo izquierdo. El físico no lo acompañaba ni para jugar de extremo, porque de hecho, ya con 19, 20 años, creo que pesaba 63 kilos, y Isidoro lo sabe bien, que es el que trabajó con él físicamente, y de repente, pues bueno, en dos años o tres, pues tenía 10 kilos más, entonces, claro, ya era otro paisano. Era una decisión lógica, por su constitución física, un jugador de 1,76, un jugador que pesa 65 kilos, no puede jugar en el alto nivel como primera línea. Ya teníamos alguna experiencia de ello, ya había hecho algún cambio de jugadores centrales al extremo, eso ayudó, pero bueno, lo que más ayudó es las cualidades de Juanín. Y le digas, no, este, bueno, se puede trabajar en el gimnasio, porque en el gimnasio pueden trabajar todos los jugadores, pero si una persona mide 1,70, por mucho que vaya al gimnasio, no va a ir al 1,80, puede estar más fuerte, más musculado, pero no. Y aparte, es que de aquellas, yo me acuerdo, el Barça tenía de extremos a Rafael y José y a Xavi Ocaláhan. Estábamos hablando de lo mejorcito, Rafael y José, al que conocemos aquí bien porque fue entrenador, fue el mejor jugador del mundo, ¿no? Sabíamos que era un buen jugador, sobre todo porque era listo, porque aprendía muy rápido, y había que trabajar con él, igual que trabajábamos con otros jóvenes, pero Juanín tenía un talento especial. Hice muchas horas ahí, pues, entrenando, haciendo entrenamientos individuales, específicos, y armando el brazo, y localizando, y bueno, fue un poco, un poco nuevo todo para mí. Porque la precisión te la da la muñeca, los dedos, en la parte final del lanzamiento, él hacía lanzamientos con el brazo muy encogido, él la llamaba la rabona, pegaba el codo al cuerpo y sacaba un lanzamiento muy sorpresivo. Claro, eso vale, eso no vale. Además, Juanín no tiene un físico agraciado, saltaba poco. Con el tiempo ha aprendido a aprovechar las capacidades que tiene. Era un cambio complicado, porque perfectamente se podía haber quedado en el camino, nunca sabes cómo asumes ese cambio tan grande, pero Juanín lo asume comiéndose el mundo, y de repente ese chaval pequeño para jugar en primera línea pasa a ser un extremo superlativo. Juanín era un jugador que a lo mejor llegaba el extremo danés de turno, el Jakobsen aquí, aquel que ahora es seleccionador danés, y se inventaba una rosca invertida, un listado amagando al punto débil, y de repente Juanín la semana siguiente lo estaba haciendo en los entrenamientos, y llegaba al partido y tenía el desparpajo de hacerlo también, y además de hacerlo con eficacia, eso es un don. Yo siempre dije que a mí el extremo que más me ha gustado y el que veías por la tele cuando jugaba a la selección, cuando jugaba al Barça, era Rafael Josa, y siempre le he intentado tener como espejo en aquellos años, le veía jugar por la tele y me parecía insuperable. Pues hacía muchos entrenamientos individuales, específicos, extremo izquierdo, extremo izquierdo, y luego cuando bajaba con el segundo equipo, los partidos seguía jugando de central. Yo, por describir a Juanín, creo que es el jugador que más rápido y mejor se adapta a las circunstancias, y ese es el buen jugador. Pero sí que esos años al principio sí que le costó un poco más de trabajo adaptarse, pero luego fíjate, menos mal que empezó tarde, pero si empieza antes no hay quien le pare. Creo que se nos dio bien al final cambiar. Manolo tuvo una buena idea. Su carácter también de decir, ole, me quedo aquí, yo aquí voy a triunfar. Los demás tuvimos que buscar otro camino, y él buscó el de quedarse aquí, pelear, mejorar, sabiendo quién tenías de entrenador. Fíjate, el carácter lo teníamos y luego le faltaba un poco hacerte mejor y con quién mejor que Manolo Cadenas, que para eso era especialista en sacarte de quicio. Cuando decía la gente, os infiltráis, digo, no, no, no. Aquí no se infiltra a nadie, solo tienes que tener una conversación con Cadenas, ya verás cómo sales infiltrado. Fija más. Venga, veis que lo que nos falta es fijar. Que a dos recién salidos de juvenil les parece que os cuesta. Yo creo que ayude mucho a Juanín, porque siempre me va a decir que le tenía desconfianza que pudiese llegar tan lejos y él demostraba siempre lo contrario, ¿no? La verdad es que no creció con la confianza máxima del entrenador, en el sentido de que yo siempre intentaba fichar un extremo grande, fuerte, y Juanín siempre estaba ahí. Al final de aquella temporada, cuando Manolo se reunió conmigo y me dijo, bueno, llevas un año entrenando con nosotros, has demostrado que puedes formar parte de la primera plantilla y el año que viene, pues ya serás jugador de la primera plantilla a todos los efectos, entrenamientos, partidos. En aquellos tiempos había unos límites de rendimiento, y para romper esos límites siempre se necesitan personas especiales, ¿no? Y ver que tenemos un jugador de casa que juega de central, que juega de extremo y es capaz de competir con cualquier equipo y con cualquier extremo contrario, pues bueno, creo que eso motiva, ¿no? y impulsa al resto, ¿no? Creo que fue importante que jugadores como él y de aquí de León aportasen momentos de calidad y fuesen jugadores importantes en el equipo. Es un jugador que cada vez que le ha pasado una oportunidad lo ha aprovechado. Una vez seleccionaba el jugador que estaba en su puesto y él, cada vez que intervenía en el primer equipo, lo hacía bien. La primera experiencia fue cuando metió 3 de 3 a Búliga, uno de los mejores porteros de la historia de balonmano y ahí Juanín, jugando en Pamplona, pues pasó la prueba del algodón. Jugaba bastante, Manolo me daba mucha bola, confío mucho en mí y se me dio bien y a partir de ahí, pues bueno, poco a poco fue todo bastante bien. Bien para el propio Juanín con la confianza de Cadenas como premio a su constancia y para la de Mar, que cuatro años después de ascender a Sobal, tres años después de salvarse en los despachos del descenso a división de Honor B, ganaba su primer título. Digamos un equipo que emergió un poco a lo bestia y luego ya en el 98 conseguimos el primer título y te estoy hablando que en el 94 se ascendió. Ganar títulos para los equipos que están diseñados para ganar títulos, pues bueno, seguro que es una alegría y es el objetivo, pero a veces dar la sorpresa y con menos medios conseguir los títulos, pues yo creo que eso es la mayor gloria que se puede conseguir en el deporte y nosotros lo hicimos. Era nuestra tercera final seguida. Habíamos jugado una final en el 96 en Santander, una final que nos ganó el Teca, una final en el 97 aquí en León que también nos gana el Teca. La Copa Sobal en el Palacio supone una pequeña decepción. Segundo año finalistas, otra vez, el Cantabria se llevó el torneo. Y en el 98 fuimos a Zaragoza y jugamos la final contra el Barça. al Green Team del Balomano, al Barcelona, yo creo que el mejor Barcelona, por lo menos el mejor Barcelona que yo recuerdo, incluido el actual, que por mucho que pase por encima de todos, aquella calidad que tenía el Barcelona era espectacular. Llega la de Mar y le gana la Copa Sobal. vinimos de Zaragoza y, bueno, había mucha gente ya esperándonos aquí en León, fuimos a bañarnos ahí al, a Santo Domingo, la gente nos recibió, bueno. en diciembre, en diciembre, bañándonos en la Fuente de Santo Domingo aquí en León, imagínate. Poníamos aquí todos una piña a verlos por la televisión, nos quedan fuera, cuando jugaba con los campeonatos extranjeros y demás y, bueno, aquello hasta que no, o sea, era, hasta que no acababa el partido estábamos todos aquí a punto de reunir el sofá y la tele y se bebía con muchísima ilusión. Jolín, era como, algún día tenemos que ganar algún título, ¿no? Porque luego, a lo mejor, no tenemos otra oportunidad, nunca se sabe. Y ese yo creo que es el primer peldaño que sube la de Mar para empezar a creerse que puede ser un equipo grande, ¿no? Luego también vienen las Recopas de Europa que supone también conseguir un título continental. Es un año redondo, ganan la Copa Sobal, el primer título del club en Zaragoza. y ganan, a doble partido contra Cantabria, la Recopa de Europa en León. la Recopa de la Copa Sobala. Las Recopas son eliminatorias, 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 eliminatorias. Y hay un par de eliminatorias que levantamos, que lo tenemos difícil, pero las superamos, las superamos, las superamos. Y la última eliminatoria, la final, que era partido de ida y vuelta, fue contra el Teca. Primero en Santander, que si no recuerdo mal, perdimos de uno y el Teca tenía un equipazo, tenía un equipazo y en la Albericia perdimos de uno. Y luego aquí en el Palacio, pues con esto lleno, pues no podíamos dejar escapar esa oportunidad y creo que al final ganamos de seis o de siete. Pues vuelves a pensar, disfruta de esto, que esto ya sé que es insuperable. Dos títulos en un año, nos estábamos acostumbrando, nos estábamos acostumbrando mal. Nada más lejos de la realidad, la falta de costumbre volvía al equipo modesto o precavido, pero no había alcanzado su máxima cota. Esa llegaría con el nuevo milenio, su particular efecto 2000. En concreto, el sábado 16 de junio de 2001, el día que se proclamaba campeón de liga. Una liga súper competitiva que venía el Barça de ganar cinco seguidas, la época del Dream Team, un Portland que ese año había quedado campeón de Europa en el 2001. Ahora con el tiempo lo disfrutas yo creo que casi más, porque en aquel momento, como ya estabas en esa nube y en aquellos acontecimientos, cada año pasaba tan deprisa que ya no te dabas cuenta de realmente lo que estabas disfrutando, lo que estabas viviendo, lo que estaba viviendo la ciudad. Cuando yo llego al equipo, yo llego de rebote. Llego de rebote, Dennis Krivos no se había incorporado porque estaba a ver si cogía el transfer, Manolo Colón lesionado, Juancho en la Olimpiada lesionado, no había equipo. Fue el año además que nos habían, empezaron a pagar varias cláusulas de los contratos que no se, antes no había, no se solían pagar y de repente nos quedamos cuatro o cinco jugadores importantes. Empezaba con muchas dudas porque era una liga en la que Ademar había apostado por muchos jugadores jóvenes. Tenía 20 años, Alberto tenía 23-24, Alberto Entre Ríos, yo tenía 22-23. Tú vas viendo cómo van pasando partidos y al final cuando se vence aquí en el último encuentro al Portland San Antonio es cuando te lo empiezas a creer. Es cuando te lo empiezas a creer porque como tú muy bien comentas, sí que es cierto que en esa plantilla había jugadores que eran buenos, que eran buenos, que ya se veía que iban hacia grandes equipos pero que de momento no habían demostrado nada. Cada partido era un mundo, a ver cómo afrontamos este partido para ganarlo. No era... Esto le dicen de Cholo Simeone, esto le metió a Adenas hace ya 20 años, ¿sabes? O sea, esto de partido a partido, porque en cada partido era a ver qué hacemos, ¿no? Se creó una magia especial ese año y la magia también consistía en que daba igual el jugador que estuviera en el campo que el equipo rendía igual. Y al resurgir pues fue el título más grande que hemos conseguido, ¿no? La Liga, un Barcelona que llevaba seis consecutivas. Nosotros ese año empezamos muy mal. En los tres primeros partidos se pierde un partido y se empata otro y parecía que iba a ser un año duro. Después ahí yo creo que por rabia y por coraje, ¡boom! Que siempre decía Manolo, ¡venga, el póker! Cinco victorias, ¡venga, la sexta, el repóker! Y así fuimos, ¡pum, puñetigo! Y sobre todo adaptándonos, ¿no? Tú veías el equipo y veías lateral izquierdo, Alberto, central, Juanín y Manolo Colón, lateral derecho. Y decías tú, ¿pero este equipo qué es? Y al final ibas y ganabas. Y de repente aquel Ademar empieza a ganar y a ganar y a ganar y a ganar y se planta a ocho o nueve jornadas del final en cabeza dependiendo de sí mismo. Y para Más Indri ya el equipo iba muy bien y los últimos dos meses y medio nos vino Magnus Anderson que el primer entrenamiento ya parecía que nos hacía mejores. Era una facilidad de jugar a balomano. Pero siempre estás con que tú no eres el todopoderoso de Barcelona. Tú puedes perder en cualquier cancha, ¿no? Y sí que es verdad cuando viene Magnus ves lo que hace y ves como ya vas de chulito, ¿no? O sea... Un fichaje que otra vez se gesta gracias a la pericia, a la habilidad y al conocimiento de mercado de Manolo Quederas. Se gesta que si había acabado la liga, que si estaba libre, que si estaba el 20 para acá. Y fue fundamental el triunfo. Pero sí que es cierto que a partir de ahí es un punto de inflexión hacia el crecimiento personal de Juanín. Pero hay un momento faltando seis o siete jornadas que el Barça pierde un partido creo que en Valencia. Ahí fue cuando nos dimos cuenta. Oye, tenemos seis partidos y ganamos cinco somos campeones de liga. Y seguíamos líderes. Y entonces dijimos oye, que si ganamos a Ciudad Real nos quedan luego cinco jornadas y luego cuatro y luego tres. El partido de Valladolid aquí al descanso perdíamos de cinco me parece. Digo, viene Valladolid y nos fastidia nos fastidia la liga. Pero luego remontamos la segunda parte y a la final acabamos ganando. Que el equipo loneso está a punto de proclamarse campeón de la liga sobre la falta de una jornada rompiendo la hegemonía del conjunto del FC Barcelona. El penúltimo partido de liga que era contra el Portland pues esto estaba yo creo que había gente que se había quedado hasta afuera no entraba todo el mundo no he visto el palacio tan lleno nunca. Y era así ganábamos ganábamos la liga el Portland no se jugaba nada. Yo estaba emocionado solo me faltaba llorar ya también pues estaba mi cuñada estaba así me miraba la pobre y de ay ¿cómo estás? luego yo estaba pero muy emocionante fue que era jugaron contra el Portland y ganando le sacaba tres puntos al Barcelona ganando así el partido porque luego el último tenían que ir a Barcelona pero ganando aquí eran tres puntos aunque perdieran en Barcelona ya eran campeones ganando aquí y entonces eso fue lo más lo más de lo más emocionante vamos. Manolo decidió concentrarnos nos llevó a comer a un hotel descansamos en el hotel vinimos todos juntos al partido era como algo especial ¿no? y la verdad es que nos salió todo bien desde el principio todo bien desde el principio ya va a poner en movimiento la de mar ahí está Juancho juega ya para Alberto Entre Ríos arranca Luis los 30 minutos finales y conseguimos ganar aquella liga que todavía no sé ni cómo lo hicimos ocho años trabajando en la radio y bueno increíble esta ciudad y yo creo también Paulino que este equipo se merece el campeonato de liga y bueno acabó el partido la pista se llenó de gente y bueno te llevan para un lado para otro no sé yo estuve media hora por aquí sin ver a nadie de mis compañeros y claro y apenas tuvimos que estar con él porque había tanto lío en la salida de eso que un momento nada más un momento nada más porque luego después se montaron los autobuses y por ahí por Ordoño por Santo Domingo de la historia conseguir esto aquí en León y en las circunstancias de este año pues para mí hace que lo valoren mucho más doy las gracias justamente a este equipo por todo el esfuerzo que ha hecho y creo que se lo doy a toda la ciudad de León vamos fueron muchas circunstancias que lo analizas fríamente y bueno pues pues fue realmente extraordinario y muy 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 difícil de repetir es que el título de Liga marca un antes y un después un antes y un después ya no solo en la trayectoria de la de Mar sino yo creo que también en el deporte de nuestra ciudad porque al final que un equipo gane la Liga en la que compite son palabras mayores y evidentemente ahí ya Juanín era un tío ya formado importante en el equipo pues sensaciones de felicidad y de haber hecho algo muy grande con menos medios que los demás como tú decías somos un equipo humilde una ciudad relativamente pequeña comparada con otras ciudades de otros equipos de Asoval y la verdad que lo que hemos conseguido teniendo tan pocos medios pues dobla aún la felicidad mi ilusión desde hace unos cuantos años era ver lo que se ha logrado hoy ver ser campeones y ver a León feliz contento disfrutando como nunca lo he visto eso nos da ese salto de no nos venimos aquí a completar plantilla venimos porque porque jugamos lo hacemos medianamente afectable engañamos y iba bien el extremo izquierdo titular era Carlos Lima cada vez que salía Juanín lo hacía bien pero yo creo que casi el rol de titular lo seguía teniendo Carlos Lima sabiendo que teníamos un extremo izquierdo cubierto pues el mejor extremo izquierdo de toda España y luego ya no hubo duda ahí sí que es verdad que ese año es cuando él él da un paso más él ahí es cuando yo creo que tiene su despertar siendo un gran jugador ya había jugado había metido muchos goles pero yo creo que ahí es cuando él pega el salto y el año siguiente de remate ganamos la copa al rey también a los grandes y él ahí sí que también pues ahí brilla brilla pues con su pole valencia jugando de extremo de central ya no era un chaval que hacía gracia porque era de la cantera salía y que bien lo hacía sino que es que era uno de los mejores del equipo y era uno de los mejores del equipo y empezaba a llamar a las puertas de la selección y le abrían las puertas de la selección y conseguimos de aquella estabilizar yo creo que fue un gran mérito sobre todo de la junta directiva que de aquella presidía de Jonarias y de Manuel Cadenas que nos hicieron entre los dos buenos a todos se estabilizó el proyecto de Ademar y afortunadamente ahí sigue ahí sigue en el próximo capítulo abarcamos un año clave para bien y para mal 2005 un Juanina sentado en la selección es campeón del mundo en febrero 10 meses después visita el palacio como jugador del Barcelona y es recibido como un auténtico villano entre medias una salida del club tan traumática que sus heridas no se han cerrado todavía y está pasando en el centro y está pasando con la lever Neumáticos Kilómetro Cero ha patrocinado este espacio.